En el anterior capítulo, a huevo, una medalla más, ahora, lo daríamos todo, amamos a Justin Giver. Creí que eran una leyenda, la tumba de los héroes. Hay una nueva amenaza en la tierra, ahora les toca a ustedes, el destino del mundo está en tus manos. Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal aquí das el gamer con un nuevo capítulo de Porquerión 3. Estamos aquí en esta ciudad y voy a hablar con las chicas ya que leí en los comentarios que existía como un evento para recuperar al grandioso, al excelentísimo Bobby Zanahoria. Oye, ¿quieres ser mi novia? No, forever alone, a mí eso me pasó con un robot, Dester, no te preocupes, no te preocupes, Dester. Antes aquí existía una ruta para llegar al pueblito. De allá soy, qué lástima que ya no siga, bien podría regresarme a mi casa a descansar un poco. Bueno, vamos a ver si vemos el evento de la chica. Yo hago lo que quiero, cuando quiero, donde quiero y si mi mamá me deja. Vale, vale, vale. Interesante. Ay, perdonad. Ay no, por favor, Justin Mercantle, no, no. Escapá. A ver si vemos por aquí a una chica. Yo no veo nada por aquí, así de Bobby Zanahoria, eh. No veo nadita, nadita. Uy, colocar, no, ¿qué es esto? Que me vuelvo loca. Bueno, antes de nada y mientras estoy en combate quiero aprovechar y daros las gracias porque justo hoy hemos llegado a los 20.000 suscriptores. Esta es la chica. Los porqueriones son de origen extraterrestre, ya lo sé. ¿Y a mí qué? Pues no, esta no es la chica, coño. ¿Pero qué? Por favor. Por favor, Pikachu. Pikachu. Bueno, eh, 20.000 suscriptores, yo qué decir, la verdad es que yo no saber qué decir, yo no saber nada. Eh, es que estoy flipada, obviamente, esto no va a ser un especial, tengo en mente a ser un especial, pero es que todo me ha pillado bastante de improviso, la verdad. Vamos a ver, los puentes originales fueron reemplazados por esto de madera. Espero que mi seguro médico me ayude en algo si este puente se llega a romper y me doy en toda la madre. Bueno, vamos a pasar por ese puente, de aquí de nuevo, y si no pues ya continuamos con la aventura, ¿vale? Oye, no me dejas pasar, pero que quería más, más perrilla. No me dejaba pasar, y ahí a lo mejor había algo importante. A lo mejor era ahí para recuperar a Bobby Zanagoria, me cago en todo. Sin Bobby no podemos salvar a la humanidad de la destrucción mundial. Bueno, da igual, vamos a proseguir. Alguien que se llama Bobby Zanagoria. Subcero. Yo vengo de un clan, donde éramos re fan a los sandwich de mantequilla de mani. Pero se nos quemó todo a la mierda. Yo me acuerdo. ¿Y tú qué eres, sectario o eres de la bata manta? Yo vengo de la escuela. Es una puta pesadilla que le hicieran gimnasio porquerión. A lo mejor... ¿Y yo dónde le he ido a lo mejor? A lo que un puto porquerión se quemó mis libros. Eres un mojón de color morado. Legalizar una escuela como gimnasio oficial porquerión está muy mal, muy mal. Es la skin de Giovanni. Pero era... Era Punish Right. Bueno, yo no sé pronunciarlo. Pero de la saga de Nintendo, de los abogados, que tanto me gusta. Y estoy jugando ahora a la del fiscal. Ahí lo van pasando poco a poco al castellano. Porque claro, yo japonés de momento, pues no sé. Mis ratos libres. Voy con el inglés como japonés, voy con el japonés. Si por cada viejo barbudo, como tú, que veo en un puelo porquerión, me dieran cuatro centavos... ¡Hostia! Mira el castillito, qué guapo. Pues muy bien. Muy bien. Ya voy medio mejor de la garganta y demás. Voy un poco oscilando, pero al menos ahora mismo no tengo fiebre. Vamos a entrar. ¿Por qué no? Claro que sí. No es necesario deducir nada. Hicieron la escuela de magia, un gimnasio porquerio. Ya no me amen. Coño, que son jarripetas. ¡Mira jarripetas! Ay, esta musicía me encanta. Mira, me convertí en un perro, sí. Soy el mejor mago de la historia. Ahora es como vuelvo a la normalidad. ¡Uh! Pero qué putazo. Que, por cierto, está físicamente muy cambiado. Hola, jarripetas. Ser mago es mejor que ser maestro porquerión. Porque siendo maestro porquerión, dominabas las porquebolas y ahora dominarás las varitas. ¿Pero qué coño? Soy un alumno ejemplar. Por allá está la tienda. A mí me pagan comisión por cada cliente que llevo por allá. Yo quiero aprender a ser mago para poder robarme las cosas de las tiendas. Tienes futuro. Pero no te preocupes por mí. Me pagan por tocar el mismo tema una y otra y otra y otra vez. Estos niñatos no son magos de verdad. Para ser mago hay que ser... Un cliché de un juego en RPG. Hasta ya hablamos. Pues no voy a volver a hablar contigo. ¿Y tú qué pasa? Hostia, qué mujer más rara. Pero eres más fea que pegarle a un padre. No mames, Jesucristo. ¿Estudias aquí? Coño. No me confundas, niño. Pero si tiene... Tiene hasta... Perlita. De pendiente. Hola, guapo. ¿Usaste la magia para hacer crecer a tu puta planta? Magia a las pelotas. Utilicé una planta transgénica. Vamos a ver qué hay para comprar. Yo soy la bruja peruja. Bueno, venica. ¿Deseas comprarme algo? Comprar un Red Bull. Vamos a pillar dos. Eh, he dicho dos. Más no, eh. Más no. Vamos a seguirte de aquí. Y ahora vamos a venir por aquí. Estamos en las escuelas de magia aquí de Harry Porquerión. Mis papás me mandaron a esta escuela a los 13 años. Y aún no vienen por mí. Empiezo a pensar que me olvidaron. Ya me vale verga la magia. Oléme el dedo. Qué agriboso, joder. Los de Narnia nos pelan el ojete. ¿Te enseño un truco con mi varita? ¡Ojo! Tú tócala para que veas cómo crece. En fin, sigamos. La verdad es que en esta escuela no te enseñan a leer. Yo nada más veo los libros por los dibujitos. Mis papás me pusieron de nombre Ron. ¡Genial! ¿Como el de las películas? No. Pasa que mis padres son alcohólicos. Por favor, qué fumada tan tremenda tiene el creador de Porquerión, eh. Esto es un laberinto. ¿Y estos qué hacen que salgan las manos? ¡Hey, Pepe! Mira la poción que me hice en clase de magia 9, hechizo 2. ¡Pruébala! A ver si funciona. ¡Epicfire! No se mueve. Se ha vuelto. Estoy aquí para comprobar el método científico de la magia. ¡Que no mames! Las cosas no salen solo porque sí. Las mujeres que dicen ¡Todos los hombres son iguales! Quiere decir que ya estuvieron con todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tampoco tengo nada que decir. ¡Ja, ja, ja! Yo te puedo dar clases de magia privada. Aprenderás a dominar las varitas mágicas. ¡Que tienes cara de tía! ¡Joder, entérate! No entiendo cómo no puedo aprenderme los 180 elementos de la tabla periódica. Pero si me aprendo los coño su puta madre, ¿por qué no es existente? ¡Ja, ja, ja! Yo soy el pendejo de la clase. El profe me castigó por no saber que Walt Disney contribuyó a la magia en el siglo XX. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí es donde tomamos clases. Hace poco algo me salió mal y me está saliendo un bulto. ¿Te está saliendo un bulto? ¿En dónde? Eso se queda muy inconexo, ¿eh? ¿Qué coño es esto? ¡Soy el mejor alumno de los Hogwarts! ¡Ja, ja, ja! Me pelan tres cuartos de mi tripié. ¡Muy cabrón, eh, pendejo! ¿Quieres un duelo o tienes miedo? ¿Un duelo contra ti, Larguirucho? ¡Entrale, pues, pendejo! Me parece el muy hijo de puta. Soy gigante. Eres un enano de mierda. Y te voy a matar. ¿Cómo que no voy a poder con tus... ¡Ja, ja, ja! ¡No te lo puedes con tu vida! Mira, hijo de puta. Te vas a enterar tú aquí porque te voy a echar a chavuscada. Venga, niño pijo. Niño puto. Con esas gafas... ¡Gafapasta! ¡Ven pa' acá! Yo te voy a dar con la sartén toda la cara. Venga. ¡Ven pa' aquí! ¡Algo me huele mal! ¡Va, pa' la mierdecilla! O esto me hace un ataque demencial que me mate de un golpe o de momento estás haciendo una puta mierda. ¿Piensas matarme? ¡Caca de vaca! ¡Qué caca de vaca! Esto no me ha servido ni pa' entrar en calor. Dame un poco más fuerte. Pon mis 20.000 suscriptores. ¡Muere, puto! ¡Muere! ¡Qué malos somos! Si quieres guardar la partida puedes regresar al centro porque yo ando enfrente. ¡Cállate, verga! ¿No me ves que ando amputado? ¿Qué? ¿Tener que salir ahora pa' guardar? ¡Hola! ¡Coño! ¡Ey! Si yo no hice nada. Pero ya me veías la intención, chica lista. Tengo una teoría filosófica que podría explicar los misterios de la humanidad y del universo. ¿Quieres escucharla? Joder, que tostompe, dale, sí. Pienso que de alguna manera este universo no es más que una especie de evento controlable para una fuerza superior. Como si fuéramos controlados por alguien más pero que terminaríamos con un destino predeterminado. Como una película, sueño o videojuego. ¿Qué estás fumando? Un poco de toro. Estoy aquí para dar queja de que los alumnos me discriminan por tener el pelo blanco. Eso no puede ser. Yo en cualquier MMORPG que se precie, mi personaje femenino cura en Derax tiene el pelo blanco porque queda muy bien en un videojuego. Al parecer no tienes nada importante que decirme así que mejor ni te permito hacer un comentario. ¡Épale! No sabía que Santa Claus era director de escuela. Yo no soy Santa Claus. Mi nombre es Dumblo... Información que no me importa. HLM3Z me informó que aún estaba en ergonización del último gimnasio porquerión. Por lo tanto, me dijo que hiciera relleno. Así me tienes que buscar las piedras filosofales y tráemelas a mí para que te dejes luchar contra el líder. ¿Cuántas son? ¿No se les ocurrió esconder otra cosa? Son solo cuatro. Y pues nadie quería dar otro objeto de colección de la saga de Harry Potter porque es tan cara. Bueno, ¿a qué se puede guardar la partida? Yo no sé por qué, pero vi este banner y digo, ¿a qué se puede guardar? Pues no se puede guardar. ¡Cállate, Daciel, que no se puede! Bueno, pues yo qué sé. Ahora tenemos que buscar en este gimnasio de su putísima madre enorme. ¡Au, qué golpe me acabo de dar! Pues yo qué sé. Una piedra filosofal de estas, ¿no? Madre mía, yo no he visto todas las pelis, aún no reconozco. Bueno, tampoco bien porque no me he leído todos los libros. Porque primero leo el libro, luego veo la peli. La vida con Kille. ¡Fuck! ¡Joder! Con esto ya hablé. Vamos a bajar por este pasillo. Vamos a ir por esta zona. Este lugar fue fundado en honor a una saga de películas y libros de un niño que se decía Mago. La verdad no recuerdo el nombre. Pasó mucho tiempo. Yo estaba fumando. ¡Qué guapo! No, por favor, no me agarres ahí. ¿Qué es esto? Yo no quiero subir. ¡Ay, qué pelucia, está bonito! Ese hombre se está haciendo... En fin. Yo voy a ver al osito. Le encontré una de las piedras. Oh, sí, 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 no, 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 la reputa madre. ¿Este qué le pasó? Bueno, efectivo, Wonder estaba haciendo algo que yo pensaba que estaba haciendo, aunque no entiendo una puta mierda de por qué luego dice que no. Pues era... Pero, ¿qué vas a hacer con el oso, desgraciado? Mira, que te denuncio. Por favor, con ese asunto tan bonito. No se pueden hacer esas cosas. Soy el conserje de esta escuela. Es la peor y la más peligrosa. Los cristianos nos juzgan como herejes. Yo odio la saga esta de Harry Potter. Pero como a mis padres les importa un huevo mi educación, pues acá estoy. Yo quería estar en la escuela de Narnia. ¿Echamos un duelo? No, joder. Bienvenido a la cafetería de la escuela Hogwarts, donde nadie come nada, porque la magia puede quitarnos el hambre. Pues vaya mierda, ¿no? Con lo rico que está a comer. Vamos a echarnos un duelo, que seguro que me das una piedra filosofal. Viste de rosita, muy pijotú. ¿Purgado? ¿Cómo que purgado? ¿Qué es esto? ¿Que me crece el brazo? Porque yo no quiero hacer lo que estaba haciendo el del cuarto. Que a mí no me hace falta, que yo no tengo costillas. Bueno, vamos a... ¿Ya está? ¿Yo lo maté? Bueno, es un buen modo de que la sien se calle. Muy bien. 75 pesos en el suelo. Vamos. Aquí adentro hay algo. No. Es un pederasta. Tengo que hacer algo. Este es Voldemort. Coño, que me mata. Claro que se supone que es más fuerte, es obvio. ¡Eh! ¡Mira! ¡No me jodas! ¡No! ¡No! Mira, va levitando con su poder, con su poder de fregona. ¡Joder! Que el traje le sirve perfectamente para eso. ¡Ahora! ¡Muere! ¡Scoria! ¡Y dame una G! ¡Joder! ¡Dame una joya! Este lugar lo hicieron por Fanta, Harry Potter. Es la única escuela pendeja que se presta para ser gimnasio porquerión. ¿Quieres comer algo? Tenemos escamas de dragón, ojos de cíclope, huevos de Grimli y orejas fritas de duende. ¡Qué puto asco! ¿De verdad? Nada, es broma. Ok. ¡Ah! ¡Me acaba de curar! ¡Qué buena persona eres! Me quedan tres piedras para encontrar y no tengo ni jodida idea de dónde puedo enestar. Así que... Vamos a ir a guardar porque la verdad es que aquí con tanto lees... Pues... Claro. El tiempo pasa. Pasa volando. ¿Por aquí viene? Sí, la pendeja esta. ¿Y si subimos por aquí arriba? Bueno. Era muy bonito de imaginar. La verdad es que estoy un poco perdida y... Como lo hemos recorrido ya todo, pues yo creo que ya para el próximo vídeo... Como creo que hemos hablado con la mayoría de las personas... Pues... Pues ya lo mostraría. ¿Vale? Así que dejadme en los comentarios también... Lo corto un poco antes porque me duele la garganta. Tuve que grabar antes el tutorial de KuboWall. Y claro, pues tengo la garganta ya un poco hecha a muerte. Así que recordad que el próximo capítulo de Porquerión será el sábado. Y nada más. Que un saludo hasta la próxima. Y así también miro lo de Bobby Zanahoria. Que es que yo no sé dónde está. Un saludo aquí desde el Gamer. Chao. Chao.